Hay que ver qué ocurrió en las redes el día de hoy. Yo sé que muchos quieren comentar qué pasó en las redes, así que vamos a verlo de inmediato. Este meme está circulando en las redes sociales. La verdad es que yo no lo comprendo, no lo apoyo, así que solamente dice como que tiene para Soba Carolina. Ya, next pues. Exacto. El que sigue, gracias. Eso, ahora sí vamos a hablar, chicas, para que me acompañen, porque mucho se ha estado como una polémica sobre el día del apoyero, se arrancaba el Festival Nacional de la Pollera, pero lo cierto es que estamos celebrando a nuestro traje típico. Muy bien, aquí vemos a la calle arriba de las tablas, dice la verdadera reina del pueblo tableño, su real majestad María Laura Cárdenas Zambrano, que luce hermosa. Dice que va a acompañar a la reina nacional de la pollera, Ivania Raquel Barrios. Qué hermoso ese vestido. Sí, qué bella, es un vestido estilizado, muy bonito. Entonces la siguiente foto que tenemos también de nuestras famosas panameñas que subieron sus fotos con sus polleras nacionales, pues aquí tenemos a la reina de calle arriba de las tablas, Rosario Mayela, ella aquí subió su foto también. Qué bella esa pollera. Inclusive creo que Rosario Mayela ganó medalla con una de estas polleras. La verdad que es bonito ver el trabajo que realizan las artesanas, ¿no? Yo creo que tienen tanto talento en sus manos que es una bendición. Así que un abrazo enorme a todas esas señoras que trabajan este vestuario que amamos nosotros con todo el corazón. Otra foto también que nos encontramos en nuestras redes sociales, esta es por acá de Ibarrio, Ivana Radio, Ibarrios, perdón. Amar tus tradiciones, tu identidad, tu historia. En eso consiste hay una fotografía aquí de ella que es donde se ve disfrutando este baile. Es la reina del Festival de la Pollera, la actual. Creo que el día de hoy también se está escogiendo pues la nueva, la que es para este año, Gladys. No, el día de hoy lo que estamos celebrando es el Festival Nacional de la Pollera, en donde se escogen pues a todas las polleras premiadas. De los diferentes trabajos. Así es. Calada, suicida. La verdad es que el trabajo es demasiado hermoso. Y también quiero que sepan que aquí está pues el mismo Mike que estaba compartiendo una foto de Kiara, este es el novio de Kiara. Dice, aunque seamos de diferentes ramas, no quito que amo verte vestida así, la pollera panameña, el vestido más hermoso del mundo. De eso no hay duda alguna. Definitivamente. Y también tenemos fotos de ¿quién? ¿Quién sigue? Mira, esta es Ana Isabel. Estaba hermosa Ana Isabel, ella es la reina de Punta Fogón, un nido de Calle Abajo, de las tablas. Ana Isabel, la verdad es que siempre ha mostrado unas polleras espectaculares, así que me encanta, la verdad, me encantó poder verla. Oye, la verdad es que como ustedes mismos lo acaban de ver, pues yo siempre lo he dicho, lo repetimos los panameños, no hay un vestido que sea más hermoso que la pollera nacional. La verdad es que para nosotras es un orgullo, yo amo empollerarme, estoy segura que mis compañeras también, de hecho hoy subimos fotos en nuestras redes sociales recordando, pues yo vi unas de Giovanna Michelle, Laura sé que a ella le encanta poner, yo la he visto personalmente como le encanta maquillarse, ella se toma horas poniéndose esa pollera. Ella misma se maquilla, que es lo mejor del caso, que lo hace súper bien. Y bueno, yo también subí en mis redes sociales, así que si usted quiere vernos empolleradas las papitas, revisen nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!